Pero, ¿y hoy no hay pleno en el Cabildo? No. Hoy hay pleno en el Cabildo, ¿cómo que no? No, se presentaron los presupuestos del 2022 ayer. Sí, vamos a ver, tengo yo un mensaje de Pedro. Bueno, pues, Antonio, a mí no me convocan a todos. Ah, vale. Puede ser, puede ser. Tengo un mensaje de Pedro y me pone, estoy reunido y a continuación pleno, ya hablamos sobre el tema que me comentaste. Vale, perfecto. Porque hay una persona que quiere hablar con el presidente, ¿vale? Vale, sí, sí, sí. Si tú entras en el diario Cabildo, verás que ayer Berta, Enrique Arriaga, nuestro amigo y Pedro presentaron los presupuestos del 2022. Sí. Todos los directores insulares tenemos nuestras carpetas, nuestros pendrives con las instrucciones para 2022. Sí. Y yo con esta información ya puedo, yo ya, amigo, que salir, ¿sabes lo que te digo? Vale. Y otra cosa que, y otra cosa que te la digo por WhatsApp. Amigo, estoy desfantando por todos lados, Bayo. Estoy asustado. ¿Qué, Garía? Estoy asustado. Pero ya no, ya no. ¿Ya no? Estoy asustado. Casualidad que el pillín, el día que yo he estado ahí, vino y llegó a él. ¿Este susto o sabes por qué? Porque la están preparando y no se va a cobrar. Probablemente, porque, porque, pero como yo no necesito esto. Ya no puedo. Pero ya no, pero yo... Pero ya no puedo. Mañana tú, yo y Pedro y yo están. Y esto no hago por nadie. ¿Qué te pasa? A ver, cuéntame qué te ha pasado. Pues que no puedes cobrar. Pero son las cosas que si no estamos bien conectados, después me llegamos por otro lado y te desgatan. Tienes que entenderlo. Mira. Tú tienes que entenderme, también. Claro, bueno. Mañana con el presidente del Estado, dos días, quiero decir a esto. Pero a mí nadie me ha citado. Ya siento yo. Necesitar a mí. Mi palabra por encima. Hombre. Por supuesto. Mira. 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 Gracias.